Buenas tardes, buenas noches, vamos a hablar de antienvejecimiento y nutrigenómica. Vamos a ver los nutrientes como la clave de nuestra belleza. Hola, mi nombre es María Pérez, soy coad de salud, trabajo en el mundo de la belleza, la salud y el bienestar desde el año 98 y me apasiona. Me apasiona porque vas conociendo cada vez más tu propio cuerpo, vas comprendiendo cómo son todos los procesos de envejecimiento y lo más importante, vas entendiendo y encontrando las claves para frenar ese envejecimiento. Primero en uno mismo y luego con esa experiencia ayudar a otras personas es lo mejor que uno puede vivir. Desde mi punto de vista que me gusta ayudar. Vamos a ver un poquito qué es eso de la nutrigenómica. Bueno, la nutrigenómica es una rama de la genómica nutricional que pretende en realidad proporcionar un conocimiento a nivel molecular, a nivel de lo más pequeño, a nivel genético, sobre los componentes de la dieta y cómo estos contribuyen a nuestra salud y cómo pueden también alterar la expresión y la estructura según la constitución genética individual. Así que la nutrigenómica es básicamente el estudio de la interacción que existe entre el genoma humano y los nutrientes. Y también, claro que sí, pues hoy vamos a enfocarla hacia nuestro envejecimiento, hacia qué herramientas tenemos gracias a la nutrigenómica para frenar nuestro propio envejecimiento, nuestro proceso de envejecimiento. No vamos a tratarlo hoy a nivel interno, sino que nos vamos a centrar solo en nuestra piel, en ese órgano tan importante, el órgano más grande de nuestro cuerpo y que también es protector. Así que tiene que estar en muy buena salud, además de libre de arrugas, que es lo que más nos gusta. Vamos a hablar de una piel saludable, pero para poder entender el proceso de envejecimiento de nuestra piel, de cómo van surgiendo las arrugas, las manchas, el envejecimiento, vamos a tratar de entender qué es la oxidación celular. Bueno, vamos a hablar de estrés oxidativo, que realmente es lo que va a producir esos radicales libres, esas moléculas que cada día se van produciendo en nuestro organismo y que como resultado de ellas nos vamos a ver cada día más envejecidos, vamos a ver cómo van pasando los años y cómo vamos perdiendo el tono en nuestra piel, cómo van apareciendo arrugas de expresión, manchas, cómo nuestra piel va perdiendo esa firmeza, esa luminosidad que tenemos cuando somos jóvenes, ¿verdad? Bueno, pues la clave está aquí, en el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un proceso que se produce en nuestro cuerpo debido al exceso de radicales libres y a la falta de antioxidantes para contrarrestarlos. El aumento de estos radicales libres y de oxígeno en nuestro cuerpo, pues da lugar sí o sí a que nuestras células se oxiden, afectando así a las funciones que las células tienen que realizar diariamente y dañándolas. Bueno, pues un radical libre es en realidad una molécula que cada día se produce en nuestro organismo como resultado de las propias reacciones biológicas que se producen dentro de la célula. La producción incontrolada de radicales libres y la falta de antioxidantes para neutralizar y frenar esos daños, pues van a producir problemas a nivel molecular y alteraciones en los procesos celulares. Y pueden dar lugar a enfermedades graves, a enfermedades crónicas, a más de 250 enfermedades, como hablaba antes, como comentaba, enfermedades como el Alzheimer, el cáncer, el Parkinson, fibromialgia, fatiga crónica, enfermedades articulares como la artrosis, la artritis, enfermedades degenerativas, pero hoy nos vamos a centrar en el envejecimiento de la piel. Bueno, vamos a ver qué alimentos antioxidantes me pueden ayudar a frenar ese estrés oxidativo porque quiero compartiros que nuestro cuerpo cada día genera 300 sextiliones de radicales libres. Así que no es una broma, no es casualidad que cada año nos veamos más viejos. Vemos una foto, buscamos una foto del año anterior, de hace dos años, de hace cinco años, de hace diez años y efectivamente envejecemos. Así que lo que vamos a hablar hoy es cómo podemos revertir ese proceso de envejecimiento. No solo frenarlo, que también, sino revertirlo. Es decir, que dentro de cinco años te veas más joven que hoy. Ese es nuestro gran reto. Y hoy vamos a desvelar un poquito de cómo podemos solucionar ese problema del envejecimiento, en este caso de la piel. Bueno, pues los alimentos antioxidantes contrarrestan el estrés oxidativo que soportan los tejidos y que poco a poco en realidad va inflamándonos y dañándonos. Nutrientes antioxidantes como la vitamina C y E, la provitamina A y los minerales como el zinc y el selenio nos pueden ayudar a la formación de colágeno, que es la proteína que forma la estructura de la piel, los huesos y los órganos. ¿Qué otros factores nos van a ayudar a disminuir el estrés oxidativo? Bueno, pues otros factores fundamentales son la actividad física adecuada. Una actividad moderada, pero continua. Nos sirve ir un día a hacer ejercicio dos horas y no volver a hacer nada en todo el mes. Tenemos que buscar un ejercicio, aunque solo sea caminar, pero realizarlo de manera continua, incorporarlo, integrarlo a nuestra vida, a nuestra actividad diaria como una rutina más, porque esto también nos va a ayudar a frenar el estrés al que estamos sometidos y también el estrés oxidativo. El descanso es fundamental. Durante el sueño todo nuestro cuerpo se regenera, también nuestra piel. Así que es muy importante esas siete u ocho horas de descanso. Los ejercicios de respiración profunda y tomarse la vida muy en positivo. Acabo de dar una conferencia sobre cómo emprender en positivo y ahí subrayé que esa actitud positiva tiene que ser en todos los ámbitos de nuestra vida. Justo puse el ejemplo de la piel y del envejecimiento. Si yo estoy pensando todos los días cuántas arrugas tengo, qué vieja estoy, estoy envejeciendo, cada día estoy más vieja, pues así te vas a ver. Así que yo cada día cuando aplico mi tratamiento para la piel, le digo a mis células, le digo a mi piel, rejuvenezco, estoy en la vida. Y efectivamente, si pudierais ver una foto mía de hace cinco años, yo hoy estoy más joven que hace cinco años. Internamente, porque me siento como cuando tenía 20 gracias a la nutrigenómica, y externamente también mi piel. Porque no olvidemos que nuestra piel es un reflejo también de cómo estamos internamente. Bueno, pues una de las claves también para envejecer con salud es la moderación. Nunca comas hasta sentirte demasiado lleno, demasiada llena, no comas en exceso. Y otra forma también de disminuir el estrés oxidativo es realizar pequeños ayunos de manera regular para estimular esa regeneración. Tener presente que cuando hacemos un ayuno, vamos a activar en nuestro cuerpo más de 500 genes de supervivencia. ¿Qué síntomas produce el daño oxidativo? Bueno, pues entre los síntomas hay cuatro principales. Uno, el envejecimiento prematuro. Empiezan a aparecer arrugas, manchas en la piel, la piel pierde la tersura y el tono habitual. Otro síntoma del daño oxidativo es la memoria. El cerebro puede empezar a funcionar de manera más deficiente. Comienzan los olvidos, la pérdida de memoria de manera descontrolada. Fijaros, hoy paseaba por una ciudad, pero tenía que ir a un lugar concreto. Así que cuando supe que estaba cerca, le pregunté a una persona que pasaba por la calle si estaba cerca de esta calle. Yo sabía que estaba como a un par de manzanas, pero bueno, quería asegurarme. Bueno, pues fue curioso porque la persona a la que le pregunté se quedó mirando para mí y me dijo no me acuerdo, sé que está cerca, pero no me acuerdo. Y fíjate que soy de aquí, nací en este barrio y sé que esa calle está aquí, pero no te puedo indicar. Bueno, pues eso es un problema de memoria. Y todos tenemos pequeñas lagunas, ¿verdad? Lo que pasa que es verdad que a medida que envejecemos y se acentúa esos daños por estrés oxidativo, pues esas lagunas comienzan a ser cada vez más grandes. Cambios físicos, pues es posible que esto nos genere mayor rigidez en las articulaciones. Es muy típico, muchas personas me comentan, María, mira, es que cuando me levanto por la mañana noto las rodillas entumecidas, las manos, noto dolor cuando empiezo a moverme o cuando empiezo a caminar y luego a medida que pasa el día eso, bueno, va desapareciendo. Bueno, pues esta mayor rigidez, sobre todo al levantarse, tiene que ver con un síntoma más de este daño oxidativo. También ocurre pérdida de fuerza muscular, empezamos a notar que no tenemos tanta fuerza en las manos, problemas de movilidad, nuestro cuerpo comienza a estar más rígido, comenzamos a movernos así un poco como robot, ¿no? Nuestro cuerpo deja de ser flexible, flexible como cuando somos niños, problemas cardiovasculares, la oxidación celular puede provocar arritmias y alteraciones de la tensión. Bueno, ¿y cómo combatir el estrés oxidativo y frenar el envejecimiento de nuestra piel? Bueno, pues también yo propongo cinco formas de combatirlo. Uno, llevar una dieta sana y equilibrada, consumir fruta y verdura fresca, ecológica. Yo este año me hice un huertito y os digo, llevo seis meses sin ir a la tienda a comprar verdura, fruta sí, fruta sí porque no tengo árboles, pero verdura no, es maravilloso saber que estoy comiendo verdura orgánica, ecológica, sin ningún tipo de pesticidas, sin sulfatos, totalmente natural y os digo que nada que ver el sabor con la verdura que podemos comprar en un supermercado. Así que os animo, os invito desde aquí también a que hagáis vuestro huertito, que vives en una ciudad que tienes una pequeña terraza o un balcón, conozco a personas que tienen en sus macetas tomates y es fantástico. Así que lo que sea que puedas hacer, aunque solo sea plantar perejil, el perejil tiene unas propiedades antioxidantes impresionantes, os sugiero hacer infusiones de perejil para frenar esa oxidación celular, para la pérdida de peso, para desintoxicar y desinflamar el cuerpo, pues lo que sea, hazte tu pequeño huerto y disfrútalo además. Bueno, aportar al organismo antioxidante sería el segundo método que os propongo para combatir el estrés oxidativo y frenar el envejecimiento de nuestra piel. ¿Y cómo? Bueno, pues a través de suplementos y de complementos alimenticios, porque es la forma más fácil y más cómoda. Si tuviéramos que comer la fruta y la verdura antioxidante necesaria para frenar esos 306 tiliones de radicales libres que generamos cada 24 horas, os digo que, olvidaros, inviable, inviable. Nadie se podría comer 500 kilos de zanahoria al día, ni 100 brócolis, ni 200 plátanos, en fin, no es viable con la alimentación. Pensar que con la alimentación voy a frenar la oxidación celular molécula a molécula, mientras que con los suplementos basados en la nutrigenómica, con los activadores celulares, voy a conseguir activar mi célula para que ella fabrique antioxidantes de manera natural. Así que, os propongo, además de tomar antioxidantes en modo de fruta y verdura, como os decía antes, tomar suplementos y complementos alimenticios basados en la nutrigenómica, que contengan vitaminas, minerales, enzimas para evitar el daño celular y la activación de esos enzimas antioxidantes. Como os decía, fundamental tomar activadores celulares de última generación. Hola, doctor Jesús, bienvenido, un placer tenerte aquí y bueno, aquí tienes tu espacio para compartir y retroalimentar lo que gustes. Seguro que muchas cosas nos puedes enseñar sobre envejecimiento y antienvejecimiento. Bueno, como os decía, incorporar en vuestra dieta activadores celulares de última generación basados en la ciencia de la nutrigenómica que nos van a ayudar, como es el NRF1, a activar la formación y regeneración de nuestras mitocondrias, ya que se sabe que las arrugas de nuestra piel también son provocadas o son consecuencia de un mal funcionamiento de la mitocondria. utilizar también, integrar en nuestra dieta diaria el activador de la vía NRF2 porque lo que va a hacer es mandar la señal correcta a nuestras células para que ellas fabriquen enzimas antioxidantes, enzimas como el glutatión, la catalasa y el peróxido dismutasa. Pero fijaros, nuestra célula tiene esa capacidad, la pierde a la edad de 18, 20 años y gracias a la ciencia podemos encender de nuevo esas células para que fabriquen millones de antioxidantes por segundo. Así que, con esta tecnología sí vamos a poder frenar ese proceso de envejecimiento y revertirlo, rejuvenecer. Bueno, también muy importante tomar suplementos de omega 3 para frenar el envejecimiento de la piel y 100% naturales sin aceites de relleno. Es muy importante que tengáis esto en cuenta cuando compréis un omega 3. También es muy importante para la piel los probióticos. Hay una conexión muy directa entre nuestro intestino y nuestra piel. Muchos problemas de psoriasis y 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 María disculpa María disculpa tienes el micro cerrado Ahora, gracias Gino De nada, de nada Bueno Es importante que el probiótico Los probióticos que tomemos Lleguen al menos en un 60% Al intestino ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, porque ya hay Gracias a la nutrigenómica Probióticos Que tienen una cápsula Patentada Que los protege de los ácidos Del estómago Así que esos probióticos son capaces De llegar al intestino Y además, además de llegar En ese porcentaje Tan alto Son capaces de También gracias a una cápsula patentada Liberarse durante 12 horas A lo largo de todo el tránsito Intestinal De tal manera que llegan también Al final de nuestro intestino Bueno Como tercera medida Para combatir ese estrés oxidativo Y frenar el envejecimiento De nuestra piel Os diría Consumir alimentos ricos en antioxidantes Como el brócoli Té verde Tomates Aunque no en exceso Porque el tomate Es un alimento De las verduras De las ácidas Así que bueno Es antioxidante Pero no me parece La verdura Más Más interesante Aunque sí la nombro Por su capacidad Antioxidante Las alcachofas Las zanahorias Los espárragos Son maravillosos Para la piel Un cuarto punto Muy importante Para combatir El estrés oxidativo Y frenar el envejecimiento De la piel Como comentábamos antes Realizar ejercicio físico diario Y en general Llevar un estilo de vida Activo Y evitar el sedentarismo Y el quinto punto Pues no puede faltar Nombrar Esos hábitos No saludables Que son tan dañinos Para la piel El tabaco El consumo de alcohol La exposición Excesiva A los rayos del sol Bueno Como alimentos antioxidantes Que nos pueden ayudar A frenar El estrés oxidativo El té verde Matcha Que es muy rico En antioxidantes Os puedo decir así Estos alimentos Como los Los más interesantes Pues Que no pueden faltar Digamos En nuestra dieta ¿No? Ese té verde Matcha Rico en antioxidantes O té blanco También muy antioxidante Las nueces Tan ricas En omega 3 La cúrcuma Y el jengibre Consideradas Las raíces Antiedad La uva negra Por su poderoso Resveratrol Tan antioxidante El pimiento rojo Que nos aporta Antioxidantes Antioxidantes Esenciales Como son La vitamina C Y la provitamina A Indispensables Para frenar Ese envejecimiento Los frutos Del bosque Los frutos rojos Mirad Eso sí que tengo En la huertita Os dije Que no tenía fruta Pero sí tengo Arándanos Y fresas Fantásticas Fantásticos Antioxidantes Incluso Me los tomo Sin lavar Porque así También mantengo Alto mi sistema Inmunológico Como en realidad No les he hecho Pesticidas Pues me lo puedo Permitir También Muy interesante Hola Erika Bienvenida Muy interesantes Las semillas De girasol Para retrasar El envejecimiento Porque tienen Un alto porcentaje En grasas sanas Y en vitamina E Las vallas De goji Porque nos van A aportar Mucha vitamina C Bueno Una pregunta Que me hacía Pues pensando En 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 cómo Yo freno Mi envejecimiento En qué podía Compartiros hoy Pues Me vienen Sí o sí Los probióticos Hola Leticia Bienvenida ¿Por qué es importante Tomar Probióticos Para mantener La piel sana Y joven? Bueno pues Hay investigaciones Recientes Que Han demostrado Que después De tomar Probióticos Durante 12 semanas Se ha observado Una reducción En la profundidad De las arrugas Mientras que El brillo Y la elasticidad De la piel Aumentan Un 13,17% Hola doctor Pérez Bienvenido Encantada De tenerte Aquí Un gusto Saludarte Bueno Este es tu canal Puedes compartir Lo que Lo que Consideres Estamos hablando Sobre Cómo frenar El envejecimiento Bueno pues Como os decía Fijaros que Interesantes Estos estudios Durante 12 semanas Tomando Probióticos Y estas Investigaciones Confirman Gracias a la Observación De esos estudios Que se reduce La profundidad De las arrugas Además De mejorar El brillo Y la elasticidad De la piel En un 13,17% Además ¿Qué van a hacer Los probióticos? Bueno pues Cuando hay bloqueos Internos A nivel De nuestros Intestinos O la microflora Está lenta O desequilibrada O incluso Inexistente Porque se destruyó Porque pasamos Por un periodo Pues de enfermedad O de diarreas O de vómito Lo que sea Que haya dañado Esa microflora Esa flora intestinal Bueno pues Los probióticos Lo van a regenerar Nos van a ayudar A tener una flora Intestinal saludable Y ¿Qué ocurre? Que si Esos intestinos No están sanos Si esa flora intestinal No está saludable Pueden manifestarse Problemas En nuestra piel Como eczemas O psoriasis Así que No solo se trata De arreglar El sistema digestivo Y subir las defensas Que es A lo que asociamos Siempre los probióticos Sino que Que también Podemos Solucionar Problemas En la piel Gracias a los probióticos Problemas Como la piel seca Las arrugas La inflamación O estas Pues Condiciones De las que hablábamos antes Como la psoriasis El agua Sin duda Es un componente Esencial De la estructura De nuestra piel Que le proporciona Elasticidad Protección Luminosidad Y vitalidad Así que Yo lo que hago Cada mañana Es tomar Un agua saborizada Que dejo preparada Durante la noche Estos días La estoy tomando De perejil Natural Simplemente Me hago una infusión A la noche He hecho Unas ramas De perejil He hecho El agua caliente Y lo dejo Toda la noche Y por la mañana Me tomo Ese litro de agua Bueno Ese litro de agua Me aporta Antioxidantes Pero además Va a hidratar Todas esas capas De la piel Me va a ayudar A desintoxicar Y a rejuvenecer Le podéis Añadir también limón Le podéis añadir Canela Le podéis añadir Algas Le podéis añadir Cúrcuma Le podéis añadir Jengibre Le podéis añadir Todos esos alimentos De los que hablábamos Antes Para variarlo Pero siempre Os aconsejo En ayunas Al levantaros Tomaros ese litro De agua Que es fantástico Para mantener Una piel joven Y sana Y por supuesto Nuestros omega 3 Como no Son Los protagonistas De la fiesta Creo yo Hablando de la piel Bueno Es un tipo De grasa Poliinsaturada Esencial Que deriva Del ácido Linolénico Es antiinflamatoria Anticoagulante Y anticoagulante Va a proteger El cerebro El corazón Hola hola Bienvenidos A las personas Que os vais incorporando Gracias por estar aquí Gracias por vuestro tiempo Bueno Como os decía Protege El omega 3 Va a proteger El cerebro El corazón La vista Y las células En general De ese envejecimiento Prematuro Así que hablábamos antes De como es adentro Es afuera Como esté tu órgano Internamente Va a estar también Tu piel Bueno De manera natural Lo vais a encontrar En los pescados Principalmente En los pescados azules Como el salmón La sardina La caballa El atún La anchoa El bacalao En mariscos En algas En frutos secos Y semillas de lino Y las fuentes vegetales Casi no se asimilan Así que Las animales También pierden Su contenido Al cocinarse Sobre todo Si lo cocinamos A más de 100 grados Así que Desde mi punto de vista Y es como yo tomo El omega 3 Es recomendable Tomarlo A través de suplemento Yo tomo Un omega 3 Desayuno Comida Cena Y sé que tengo Cubierta El 100% De mi De mi dosis diaria De antioxidantes En mi caso Lo tomo De aceite De bacalao Criado en libertad En los mares Del norte En Noruega Y sin aceites De relleno Así que aseguraros De tomar Un buen antioxidante Y de tomar Un buen omega 3 Que al menos Tenga estas características Que os comento Y si queréis Información Del que yo tomo Me dejáis un mensajito Me lo ponéis En el chat Y encantada Os lo comparto Bueno Pues eso Nos va a garantizar La concentración Necesaria De esos De esos Omegas El colágeno También muy importante Para Otro nutriente Fundamental Para frenar Ese envejecimiento Para Nuestro Antienvejecimiento Y para frenar Ese estrés Oxidativo Del que hablábamos Bueno El colágeno Es la proteína Más importante De nuestro organismo Porque representa El 25% De las proteínas Totales De nuestro cuerpo Por tanto Cuando se Deterioran Sus fibras Lo que empezamos A notar Es que la piel Empieza A perder Firmeza A perder Flexibilidad Y Bueno El colágeno No forma parte Solo de nuestra piel También es importante Porque forma parte De muchas estructuras Corporales Como son los huesos Las articulaciones Los músculos Los tendones Y también La piel ¿Y por qué Subrayo esto? Porque fijaros Yo muchas veces Me fijo En la piel De la persona Pero también En sus arrugas Porque las Las marcas De expresión También nos indican Nos dan O a mí me dan Mucha información De cómo es la vida De esa persona ¿No? Y a veces Percibo el dolor En esas arrugas Hay gestos Que son expresiones De dolor Bueno Pues Estamos tratando De frenar El envejecimiento De la piel Pero si a mí Me duelen Mis articulaciones Mis músculos Mis huesos Mi piel Va a tener Esas arrugas De expresión Así que Es muy sutil Pero Pero vamos a atacar La raíz del problema También desde dentro De dentro a afuera Y de fuera Adentro Esa es la clave El ácido hialurónico Bueno Qué decir ¿No? Clave Para frenar El envejecimiento Se forma De manera Natural En En nuestras Articulaciones Cartílagos Y sobre todo En la piel Y llega A representar El 50% De ella Se considera Un hidratante Y lubricante Natural Ya que Forman Mallas Con la capacidad De retener 100 veces Su peso En agua Es por eso Que es tan Empleado En la cosmética Antiedad Además Es un excelente Vehículo Para las vitaminas Y minerales Lo podemos Consumir En la dieta Mediante Carnes Tubérculos Con almidón Como la patata O la batata También en el perejil Del que os hablaba Antes En el El cilantro Lo encontramos En el pimiento Verde y rojo En la soja Lo tenemos En el tofu Y debido A su tendencia A aumentar Los niveles De estrógeno En el cuerpo También aumenta Los niveles De ácido Y alurónico Los alimentos Los alimentos Ricos En magnesio Como por ejemplo Las espinacas La coliflor El brócoli Los espárragos De los que también Os hablaba antes Como grandes Antioxidantes Para nuestra piel La lechuga Y las judías También favorecen La síntesis Del colágeno Así como los Bueno Los alimentos Ricos En zinc Como pueden ser Los cereales Integrales El arroz Integral Las habas La calabaza La levadura Los cacahuetes Bueno Los minerales ¿Qué decir De los minerales? ¿Qué minerales Necesita nuestra piel? Sin duda El selenio Que actúa En sinergia Con la vitamina E y C Para reducir El daño celular Muy importante Que tomemos Hola Con instrucción Hola bonita ¿Cómo estás? Gracias Por asistir Estamos hablando De claves Para frenar El envejecimiento Fundamental Tomar Nueces De Brasil Porque es un Alimento Rico En selenio Que como decía Nos va a ayudar Porque actúa En sinergia Con la vitamina E y C Para reducir El daño celular Fundamental El magnesio Interviene En infinidad De procesos Metabólicos Y su déficit Está relacionado Con un acortamiento De los telómeros Con los procesos Inflamatorios Y con el envejecimiento Prematuro Se encuentra El magnesio Principalmente En frutos secos Como almendras Avellanas Nueces En cereales Como la quinoa O el arroz integral En el salvado En semillas Como la semilla De calabaza De lino De sésamo Se encuentra En el cilantro En el cebollino En la hierbabuena En el cacao En las pipas De girasol Y en legumbres Como los garbanzos Y las judías blancas El zinc También fundamental Un nutriente Que no puede faltar En nuestra dieta Antienvejecimiento Es uno De los minerales Necesarios Para formar Enzimas Que se encargan De reparar El ADN Dañado Y proteger Frente A esa oxidación Celular De la que hablábamos El zinc Se considera Uno de los nutrientes Antienvejecimiento Que no deben De faltar En nuestra dieta Diaria Y lo podemos Encontrar En el cacao Del que ya hablamos Antes En la carne De cordero O de ternera En las ostras En los cacahuetes En las pipas De calabaza En las semillas De sésamo En los champiñones O en espinacas Tomar antioxidantes En general Por supuesto Pero ya hablamos Antes De que más Interesante Tomar Suplementos Activadores De esos Antioxidantes Gracias A la tecnología Científica Basada En la Nutrigenómica Si queréis Más información De eso Ponerme Un mensajito Y no dudéis En 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 escribirme Porque Es muy Revolucionario El Sistema De activación Celular De antioxidantes Vitaminas Que no pueden Faltar En nuestra Dieta Antiedad La vitamina A Que es un Poderoso Antioxidante Va a neutralizar Los radicales Libres Y frenar El envejecimiento Celular Al reducir El acortamiento De los telómeros Los telómeros Sabéis que es La parte final De los cromosomas Bueno pues Se van acortando A medida Que pasan Los años Pues conseguimos Reducir Ese acortamiento También La vitamina A Te va a proteger Frente a infecciones Y va a mejorar La respuesta Inflamatoria La vitamina C También conocida Como ácido Ascórbico Es necesaria Es necesaria Para nuestro Cuerpo Para formar Y regenerar El colágeno Va a ayudarnos A mantener La luminosidad De la piel La firmeza Que tanto Nos preocupa La vitamina E Es por excelencia La vitamina Antioxidante De la piel Y el aceite De oliva Virgen Extra Es el alimento Que mayor contenido Tiene De esta vitamina También está presente En aceitunas En pipas En frutos secos En la albahaca Y el orégano En el pimentón En los orejones La vitamina B12 También conocida Como riboflavina Esta vitamina Se encarga De mantener Un buen estado En buen estado Las células Del sistema Nervioso Participa También En la regeneración Del pelo De la piel De las uñas Además Hace sinergia Con la vitamina E En la reducción Del estrés Oxidativo Celular Y es fácil De consumir Porque lo encontramos La encontramos En hígado En quesos Hola Clara Bienvenida Hola Hola Besitos Qué gusto Veros Bueno Pues Como os decía También Encontramos Esa vitamina En quesos En quesos Principalmente El roquefort Y el cabrales Yo que estoy En asturias Pero veréis Que no me gusta El cabrales Lo siento Sé que esto No se puede decir No es muy popular En asturias Casi Casi ni me hablan Por el tema Del cabrales Pero No me gustan Los quesos Tan fuertes No como lácteos En general O prácticamente No tomo lácteos Así que Por eso Utilizo Esa suplementación Basada en la Nutrigenómica Y así Mi piel Está fantástica Sin necesidad De tomar Cabrales Pero que sepáis Que tiene Vitamina E También Almendras En las almendras Podéis encontrar Esta vitamina En los champiñones En las setas En las sardinas Y en los huevos Y El licopeno También es un interesante Antienvejecimiento Es un carotenoide De un gran poder Antioxidante Sobre todo A nivel cardiovascular Y a nivel visual Es el responsable Del pigmento rojo Anaranjado De las frutas Y las verduras Mirar El otro día Compartía Una foto En redes sociales De Un lago Hermoso Que tiene Un color Rosa Fucsia Es fantástico Hay por Alicante Hay otro Y La peculiaridad De ese color De por qué Ese color Rosa Fucsia Que tiene Ese agua De ese lago Pues es justo Porque tiene Estos carotenoides Que son características Del tomate Del pimiento De la papaya De la sandía Y también está presente En el perejil Su absorción Mejora Si Se cocina Pues Por ejemplo Con una salsa Y se consume Acompañado De ácidos Grasos Como un aceite De oliva Por ejemplo Bueno Y creo que lo vamos A dejar aquí Por hoy El próximo día Vamos a hablar Del glutatión Como el antioxidante Maestro Vamos a aprender A activarlo A nivel celular Gracias A la nutrigenómica Hola Alex Bienvenido ¿Cómo estás? Besito amigo Gracias por unirte Bueno Pues el próximo día Vamos a hablar Del glutatión El miércoles A las 20 horas Os voy a compartir Cosas muy interesantes Sobre el glutatión Que es el antioxidante Maestro La efectividad Del glutatión Ante otros antioxidantes Como son La vitamina C Y E Y vamos a A descubrir Cómo podemos Reactivarlo Dentro de nuestra Célula Gracias a la nutrigenómica Bueno Solo deciros Que el glutatión Es importante A nivel inmunológico Va a desintoxicar Nuestro cuerpo Nos va a aportar Energía De hecho Los deportistas Lo saben bien Todos los deportistas Toman suplementos Con glutatión Pues Esos van a pasar A la historia Porque podemos Encender nuestra Célula Para que ella Por sí misma Fabrique Glutatión Gracias A la nutrigenómica Y es un antioxidante Como os decía El antioxidante Maestro Así que Hasta aquí Por hoy Gracias por vuestro Tiempo Si os aportó Valor Valor de calidad Información de calidad Lo que hoy os conté Darle por favor A me gusta Dejarme comentarios Decirme De qué queréis Que hable De qué os gustaría Que hable En próximas Pues charlas Y si queréis Más información De estos antioxidantes Maestros Si queréis Más información De estos Suplementos Basados en la Nutrigenómica El NRC1 El NRC2 El Omega El Probiótico Ponerme Un mensajito Y os envío La información Encantada Para que podáis Experimentar En vosotros Mismos Lo que os acabo De contar No os creáis Nada De lo que os dije Comprobarlo Por vosotros Mismos Por vosotras Mismas Y compartirlo Con otras Personas Para que Podamos Ayudar A más A más Gente A frenar Su envejecimiento A tener Una piel Más sana Y A envejecer Con salud De dentro A afuera Bueno Buenas noches Besitos Y hasta el Miércoles